Y el su normal del borjito irás a un lado, hay que dar la vuelta y le reviente Y encima el rojo Esta inteligencia Esto es para grabar Uy pana, hoy te quedas para ahí Porjote, porjote A que van a por ellos Mira el borja Como venga el dueño Como salió el cordero Mira, mira, nada, el borja es un tío duro Si es que es de campo Es que mira, nada Acerca algo malo, Antonio Es que no funciona el zoom Como cuando está grabando ¡Kelly, te falta una! Mira, mira, ya va el piquete con la rodilla Ya verás como sube hasta ahí Sepulverano Que gusto por nadarnos